San Miguel consiguió su primera victoria en la Liga Nacional de Fútbol Copa Chocobitos tras vencer en casa por 2 a 1 a un morazán que aunque lo intentó aún no ha podido ver la gloria en el torneo. El conjunto migueleño demostró que seguirá siendo un rival difícil de vencer este torneo. Bajo la dirección técnica de Santos Noel Rivera, el equipo tomó la delantera en el marcador al minuto 31 con un gol de Jackson Vanegas mostrando su efectividad en casa. Siete minutos más tarde continuó la alegría para los locales en el estadio Juan Francisco Barrasa cuando Diego Alexander Jiménez amplió la ventaja en el marcador permitiendo a los garroveros tomar el control del encuentro y llegar al descanso con una ventaja de 2 a 0. En la segunda mitad los torogoses lograron descontar al minuto 78 con un gol de Vidal Ortiz poniendo en aprietos a los migueleños y acercándose al empate en los minutos finales. Sin embargo, aunque lo intentaron aún teniendo dos jugadores menos en su equipo tras ser expulsados, la diana del empate se les negó y el marcador quedó 2 a 1 a favor de San Miguel. Sí, ahorita vamos felicitados, vamos bien, pero ahorita vamos a ir a entrenar, mejorar y vamos por más. A mejorar hablamos entre el equipo y que ayudó a ganar los goles y pasando el balón mejor. Sí, ahorita queremos la copa, todo lo que estamos haciendo es para la copa y para ganar todo. Sí, pues creo que el equipo a los últimos minutos nos complicó, creo que la cancha y la hora pues creo que nos pesó un poco, entonces creo que necesitamos trabajar más en eso. No, pues creo que todos tenemos claro el objetivo que es lograr ser campeón en esta vuelta y campeón de copa en esta vuelta y en la otra ser campeón de la liga. San Miguel viene de un empate en la primera jornada ante AD Cuscatlán, mientras que Morazán sigue sin sumar puntos. Con imágenes y edición de Rodrigo Cepeda, informó para Más Deportes, Madeline Portillo.